Un especialista del Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional Viva. Licenciado Alfieri Rojas, buenas tardes. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Le cedo a Blanca. Bueno, primero consultar. Estos billetes ahora ustedes formalmente van a solicitar para saber si esta serie efectivamente es la serie que sigue en vigencia y cuál es la situación de estos billetes actualmente en Venezuela y qué es lo que se estila en el mercado negro con billetes en el intercambio, cómo se hace. Sí, el primer punto que el personal técnico ayer estuvo acudiendo en el lugar, estuvimos por la escena y el primer punto a determinar fue la autenticidad de los billetes. Hicimos una inspección preliminar con instrumentos técnicos ahí en el lugar, bajo dirección del fiscal presente ahí en el lugar y de todos los intervinientes. Entonces, pudimos en forma aleatoria seleccionar algunos billetes de distintas bolsas, tanto así que se constató que de denominaciones de 50 y 100 bolívares. En forma aleatoria, una suma considerable a modo de hacer esa inspección y determinar primeramente su autenticidad. Constatando primeramente que se trataría de que ya que en forma aleatoria esos billetes seleccionados son auténticos, se presume que toda la cantidad presuntamente serían auténticos. Ese es el primer punto que se logró determinar en el día de ayer en el lugar. Y posterior a eso, por supuesto, se está canalizando a través del conducto legal para recibir un reporte de Venezuela, eso ya a través del Ministerio del Interior, la Cancillería, para ver que nos den el reporte legal de esos billetes. Dentro de cualquier página abierta hoy en día podemos ver las conversiones de estas monedas. Dentro estamos viendo, pero también a través de consultas, si se puede operar o si se puede realizar esa conversión en nuestro territorio. Ahora, hablamos de la conversión legal. Sí. Dentro del mercado negro se compran billetes también usados como para hacer falsificación de otra moneda, en el caso de reales o en el caso de dólar. Y según nos dicen, que el primer comando de la capital contaría con la infraestructura para sacar buenos billetes, entre comillas, utilizando papel moneda real. Sí. A través de diferentes conferencias que ya pudimos acceder a través del grupo de policía del Mercosur, ya otros países han detectado eso. A través de solventes químicos, lavan el billete, sacan toda la impresión que tienen, imprimen el soporte en blanco con la denominación de otros billetes. Es decir, queda en blanco. Queda en blanco el billete. Sin las marcas que... Sin el formato y el diseño que describe el valor del billete, la denominación. Pero sí tiene algunas medidas de seguridad integradas que ya cuenta el billete. El soporte papel, que son la marca de agua, el hilo de seguridad y las fibrillas. Son esas tres marcas de seguridad que sí sigue teniendo el billete. Y luego se reimprimen con otras denominaciones que puede ser otra moneda de otro país. Aclaramos que estos casos fueron detectados en otros países. En nuestro país, con toda la cantidad de billetes que han sido detectados en años anteriores y hasta la fecha, no se han consumado esos tipos de modalidades delictivas en la circulación de billetes. Se encontraron una gigantesca fábrica de billetes. Una gigantesca fábrica, pero no se utilizaban papel moneda. No se utilizaban papel moneda original que hayan sido producto de un lavado con solvente de otras denominaciones. Eso aclaramos dentro de ese punto, de esa modalidad de circulación de billetes falsos. Silvio, nos decían que por kilo se compra el billete. Según las informaciones que ustedes manejan, un papel moneda, porque acá ya hablamos de papel moneda a estos billetes, porque están por salir de circulación, me decías, el 20. Según el decreto que manejamos a través de la página abierta del país de Venezuela, el decreto ofenece el 20 de febrero del 2017 para las denominaciones de 100 bolívares. ¿De toda la serie estamos hablando? De toda la serie. Mi última pregunta, un kilo de billetes, de papel moneda, ¿por cuánto se vende en el mercado negro? Y hay que tener en cuenta dos cosas. Si hablamos de kilos solamente, primer punto, hablamos de la denominación, de qué denominación de billete es. Y otro, otro punto, ¿en qué estado se encuentra el billete? Un billete, teniendo en cuenta las características de fabricación, comúnmente pesa 1,13 gramos. Un billete, 1,13 gramos. Eso teniendo en cuenta que ese billete esté en buen estado de conservación. Si es un billete ya usado, manipulado, entran otros factores que pueden desequilibrar ese peso. El primer punto lo es el factor de la humedad. Que aglomerando muchos billetes, esa aglomeración, ese conjunto de billetes están por accedido a la humedad, va a variar ese peso. O sea, hacer una venta solamente con el peso, sin considerar en qué estado se encuentran los billetes, sería un mal negocio dentro del mercado. Teniendo en cuenta, entonces lo que vemos es cómo, en qué tipo se hace esa comercialización, pero con qué fin sería. ¿Qué es el punto que están canalizando los investigadores dentro de esta investigación que se está llevando a cabo? Licenciado, ustedes que estuvieron realizando esta verificación aleatoria, digamos, y de acuerdo a su experiencia también, estamos hablando de bolsas, de fardos uniformes en cuanto a dimensiones, características o no, por un lado. Y de acuerdo a su experiencia, reitero, ¿qué cantidad de billetes contendría cada bolsa aproximadamente? Estamos hablando de más de 10 mil billetes en cada bolsa, inclusive más. Le puedo dar un límite de 50 mil billetes. Teniendo en cuenta eso, algunos billetes se van a aglomerar, porque según los intervinientes, algunas bolsas pesaban más que podrían llegar a los 50 kilos y otros menos. Entre 30 y 50 kilos sería el peso aproximado de cada bolsa. Por eso existe una variación y esa variación va a variar acorde a cómo ellos están aglomerando en cada bolsa. Y algunas bolsas variaban también del tamaño. O sea, no utilizaban todas una bolsa, por decirte, para 100 kilogramos. Porque el peso del papel hace que sea un volumen mayor que distinto a cualquier tipo de otro objeto. Lo concreto es que esto, en síntesis, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen, se puede limpiar, entre comillas, mediante procedimientos químicos y transformar en billetes de otra denominación. Si se tiene toda esa infraestructura, sí, sí se puede. Teniendo en cuenta también, aclarando eso, que todas las pericias de todos los casos de detección de billetes que ha realizado el laboratorio, tanto Forense, el Ministerio Público, como de la Policía, no se han detectado que han sido utilizados soportes originales de otras denominaciones o valores de otros países. Entiendo que hay mucha tela por cortar, sirvió porque hay autoridades internacionales que están instaladas en Paraguay. Ya la DEA se hizo presente en Salto del Guairá. Es cuestión de horas que se ordene la detención de Sombra. También se habla de otros familiares de Bruno Da Costa. Se habla de otros empresarios y también con los pares del Brasil para la detección de quién habría hecho ingresar al lado paraguayo esta mercadería. Y según nos cuentan también los pares brasileños, Silvio, ha aparecido bastantes bolívares en el Brasil, además de esas cuatro maletas incautadas el 8 de marzo del año pasado. Cómo no, vamos a seguir hablando lógicamente de este tema. Agradecemos al licenciado Alfieri Rojas también por su participación en torno a este hecho. Hay más noticias, baby.